Nos encontramos en el Club Vialidad, donde se está llevando la segunda jornada. Ayer miércoles se llevó adelante el programa denominado Mi Primer Licencia en el Club San Martín. Hoy en el Club Vialidad, donde ustedes pueden notar la respuesta de los vecinos, de las vecinas, de los jóvenes de la ciudad de Formosa, donde se acercan y participan de este programa que se lleva adelante de forma conjunta con el modelo formoseño, tanto municipalidad como gobierno de la provincia, donde verdaderamente se le da una solución a todos los jóvenes que pueden obtener su licencia de conducir y conducir de forma legalmente habilitada en la vía pública, con su licencia de obtenerlo en un curso que en la dirección de tránsito lo hacen en tres días y acá lo hacen en dos horas, en un curso de forma ágil, en un curso acortado, donde verdaderamente vienen los jóvenes y obtienen su licencia. Hoy estamos participando en esta jornada, invitando a todos los jóvenes y haciendo la discusión de las distintas carreras que tenemos en las universidades. Bueno, como podrán ver, tenemos la licenciatura en enfermería, que dura cinco años. Después tenemos la carrera de medicina, que está en el proceso de acreditación, que tiene una duración de seis años. Después tenemos las otras carreras como licenciatura en ciencias ambientales, que tiene una duración de cuatro años, con título intermedio. La licenciatura en turismo, que también tiene un título intermedio de cuatro años. Y también la ingeniería en producción agropecuaria, que tiene una duración de cinco años. La gente, los chicos, sobre todo los jóvenes, ¿conocían lo que era la universidad o se encontraron con esto y lo empezaron a descubrir? Claro. Bueno, pues fue una novedad. Empezaron a acercarse de a poquito y se llevaron los folletos. Más nosotros le sugerimos y le acompañamos el tema de la información, dándole un poquito de info, porque muchos se acercan a preguntar, por ejemplo, si es gratuito, qué duración tienen las carreras, qué carreras hay. Y bueno, nosotros como institución venimos también a darle toda la info a los interesados, por sobre todo.